Ese sueño sigue intacto en la mente de Hernán Esteban Alarcón Ternera, antes con 14 y hoy con 22 años se acerca de a poco a la hazaña mundialista. Quiero ser un ejemplo para los muchachos aquí en el barrio, quiero ser una persona que se supere. Pero para lograrlo, el boxeador cesarense deberá consolidarse en la selección Colombia, competir a nivel mundial y luego dar el salto al profesionalismo. Este pugilista nacido en Valledupar el 23 de enero de 1997, ganó el sábado 23 de noviembre la medalla de oro en la categoría 52 kilogramos, tras vencer al bogotano John Vargas Pitalúa en los Juegos Nacionales Bolívar 2019. Al coronarme campeón de Juegos Nacionales es una alegría que yo no doy para expresar ahora mismo porque la verdad me siento tan alegre, tan contento con este logro que no tengo palabras para explicarlo. Dejar a sus padres, su esposa, a su hijo y a su ciudad natal ha sido lo más difícil para Hernán en estos últimos tres años, tiempo que lleva compitiendo por el departamento de Boyacá. Irme de mi ciudad natal, dejar a mi familia, a mi hijo, no fue fácil porque acostumbrarme a otra tierra diferente. Es muy duro adaptarme al clima, adaptarme a los nuevos entrenadores, a los nuevos compañeros, a convivir con ellos en una casa no es fácil. Del Cesar se fue por falta de apoyo, dice el pugilista. Asimismo, expresa que en Boyacá ha encontrado el respaldo para su carrera deportiva. Yo soy una persona que soy muy agradecido y ellos me dieron la oportunidad. Son cuatro años que viví allá y yo me sentí, yo al ponerme el uniforme me sentí con identidad, me sentí, me sentí un Boyacense mal. Su padre, Óscar Abarcón, fue su mentor. Manifestó que todo lo que viene pasando con su hijo ya lo esperaba. Yo esperaba este trabajo porque él venía con algo que tiene. Y yo hice mucha cuantaleta, trabajé con él. No soy cazatalento, pero sí sé que él tenía oportunidad de ser un gran boxeador porque lo expresaba. En su palmarés, sumó un campeonato nacional en la categoría infantil. Fue tres veces campeón nacional como juvenil, tres veces en la categoría mayores y en estos momentos ostenta el título de campeón nacional mayores élite. Hernán es considerado un boxeador técnico que ha perfeccionado con el pasar de los años los tres tiempos, larga distancia, corta distancia y fajador. Su sueño inmediato es hacer parte de la selección colombia, ser medallista olímpico y posterior a ello llegar al profesionalismo. Mientras eso sucede, disfruta por estos días de su familia en Valledupar, sobre todo de su hijo Dylan, por quien dice, luchará para darle todo en esta vida. Hernán Alarcón Ternera es el tercero de cinco hermanos, producto del hogar conformado por Oscar Alarcón y Josefa Ternera, quienes residen en el barrio Villa Jaidit, sur de Valledupar. A pesar de no haber contado con el respaldo suficiente, agradece al departamento del Cesar, a Ramiro Gutiérrez Duica, presidente de la liga de boxeo, y a Manuel Fresco, entrenador. El próximo 1 de diciembre deberá presentarse en Bogotá para entrar en la concentración por 20 días con el Combinado Nacional, que se encuentra trabajando para seleccionar a los boxeadores que representarán al país en las competencias internacionales del 2020.